¿Estás escuchando? ¡Damn! ¡Delen, que estoy leyendo! Eh, estoy... ¿Es verdad que está embarazada la tipa? Vámonos con ese tema. Oigan lo que hay, mi gente. Una cosa son rumores, otra cosa es realidad. Yo siempre me quedo callado con la vaina. Pero veo que el tema se está yendo lejos. Y... Lo veo mal de parte de ella. ¿Por qué? Porque me mandaron una entrevista en estos días. Y vi que no... No dijo que era mentira. ¿Entiendes? Entonces eso yo creo que buscando sonido. El único contacto que yo tuve con esa joven fue que me pidió una foto. Como cualquier gente me pide una foto. Pero ya yo me jalté de que la gente estén haciendo películas conmigo. Y quedarme y dije callado. Dije que no, eso es chisme, eso es haters. Su maldita madre a los haters. A mí no van a coger su boca. Que es mentira, es mentira esa mierda. Pero esperaba o pensaba que ella iba a decir que no. ¿Por qué? Porque de las mujeres que hablan feo. ¿Ustedes me entienden? Entonces como tú vayas a un programa de televisión de que... De que estás mareada. En los comentarios. En los comentarios. Ja, ja. Hermana, diga que mentira. Que usted y yo ni nos hemos saludado bien. Síganme diciendo que estoy picante con la gente hoy. Porque uno se jalta de la vaina. Porque es que ya... Cuando una gota le da mucho a un blog... El blog aguanta. Pero un día dice... ¿Y qué es lo que? No es para construcción que yo sirvo. Entonces suelten esa mierda. Ahí he visto a un par de gente también hablando de que del divorcio. Yo estoy con quien me dé mi gana. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Yo estoy con quien me sienta bien. Pues ustedes que están viviendo en la casa... O saben lo que está pasando. Nos dejamos y ya... Como todo el mundo se casa y todo el mundo se deja... ¿Cuál es el show de Cristina? Jennifer López estaba con Marc Anthony. No funcionó la relación. O está con este muchacho, con el pelotero. Y si también no le gusta ese... O él no está en ella. Se dejan. ¿Cuál es la vaina? Ustedes lo que tienen que ponerse... A su página, para lo suyo. Atiendan su cartón. A mí suéltame en banda con eso. Que no, que que... Que se llevo el show. La felicidad individual. A mí suéltame con eso. Yo ahora mismo estoy muy bien estable. Y si no funciona... También me dejo. ¿Cuál es el maldito show? Ahora estoy bien. Pues yo estoy que visito a mi mamá... Y dicen que yo me fui de la casa. Entonces... Estoy picante. No le voy a dejar pasar a nadie en esta vuelta. Dice que no, dice que no, que... Que muestra no aclarado. No aclarado que estando... Es poniéndolo claro que estoy. Tu maldita madre a los eires, otra vez. No estoy en gente en esta vuelta. Se acabó esta mierda ya. De esta dique de... Cada vez que yo tengo un sonidito, una vaina... Quieren engancharse, pero con vaina mala. Entonces eso desencanta uno de... A veces hasta de los mismos fans que no son reales. Porque yo tengo pilas de mozaritas bacanísimas. Gente que dan la vida por mí. Que me quieren muchísimo. Que van a todos los lados. Que gastan. Pero cuando yo veo a esta gente que me critican... Hasta por hacer música positiva. O sea, por hacer música positiva. Me critican por eso. Por hacer el bien. Rueden de ahí. Que no tienen gente. Que la gente está buscando sonido con esa mierda. Y que hay que preñar que es el diablo. Entonces en 2030 que tú vas a parir. Cuando yo vaya a tener un hijo. El primero que lo digo soy yo. Y va a ser con mi pareja actual. Estoy en música. En mi producción. En mi pie. Que mañana me voy a meter al estudio. A darle los últimos toques ya. En eso que yo estoy. Suéltame con esos malditos líos. De falda del diablo. Que no estamos en eso. Salud mi gente.